Estamos con Cristian Jiménez después del partido donde lastimosamente para ellos Antigua pierde feo ante Comunicaciones. ¿Por qué crees que sea este resultado, Cristian? Creo que lastimosamente dejamos de hacer cosas que veníamos haciendo bien. Por ahí el primer tiempo, dos jugadas donde podemos resolver la mejor, caen los dos goles de ellos. Sabemos de qué Comunicaciones es un equipo que ante cualquier error te puede vacunar. Pecamos mucho de inocentes y creo que por ahí se inclinó un poco el partido a ellos. Habían venido a un resultado positivo de sacar el punto allá en Jutiapa. ¿Qué pasó? Hoy se vio esa gran diferencia. Habían empatado y hoy salen goleados aquí del Doroteo. Sí, nosotros veníamos en busca del triunfo. Eso siempre así. Lastimosamente, como te repito, el partido se inclinó a favor de ellos después de esas jugadas ahí donde pudimos haberlas resuelto de mejor manera. Hay que seguir trabajando de mejorar esos, como te repito, esos aspectos donde creo que pecamos mucho de inocentes y darle la vuelta a la página. Esto es así, torneo rápido. El día miércoles tenemos un partido nuevamente en casa y está claro que no te hemos permitido sumar menos de tres puntos. Y eso que hablabas de la situación de Antigua, de que tiene que sumar ahorita en casa, pero han hablado mucho los aficionados de qué le pasa a este equipo de Antigua, que se ha conformado bien, tuvo refuerzos, pero le han costado algunos resultados en que lleguen, Cristian. Sí, ya lo dijiste. Es complicado. Tenemos un gran plantel, eso no es ningún secreto para nadie. Lastimosamente las cosas no se han dado de la mejor manera. Esperemos que conforme va pasando esta segunda vuelta podamos ir mejorando, ir haciendo las cosas mejor. Bueno, estamos en una posición incómoda el día de hoy en ese octavo lugar, pero como te repito, tenemos ahí dos partidos aún por disputar y creo que esto a partir de ahora es importante y tratar de sumar de tres. ¿Crees que el tema físico fue un factor que ha dificultado que Antigua tome ese ritmo? ¿Le pasó también a Cobán, que ustedes fueron los últimos dos equipos que concluyeron el torneo y que decían algunos jugadores que eso cuesta, volver a retomar el ritmo teniendo pocos días de que inicie el otro torneo? Sí, yo creo que es un factor importante, pero ya estamos en la segunda vuelta. Eso ya queda por un lado, ya estamos en la fase de definiciones y creo que debemos seguir mejorando. Físicamente sí, por ahí nos pudo haber costado un poquito el parón a todos. Lógicamente, el desgaste físico que tuvieron los compañeros que jugaron los partidos de selección puede ser un factor, pero luego de eso todos nosotros estamos en óptimas condiciones. Yo creo que eso no debe ser una excusa para nosotros. Y como te repito, no, tenemos que trabajar y darle vuelta a la página. Ya el día miércoles se viene un partido muy importante para nosotros, donde tenemos que sumar a tres. Gracias. Gracias.